Música Con tristes las horas perdé que me dejaste amor Con tristes las horas perdé que me dejaste amor Mis hombros continuos pasos En ellos mi sufrimiento Vuelan hacia ti, ingrata mujer Porque robaste mi querer Vuelan hacia ti, ingrata mujer Porque robaste mi querer Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Entonces sabrás que hay pena Martirios y sufrimientos Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Y salud, salud, cachanguita Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Entonces sabrás que hay pena Martirios y sufrimientos Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Pero algún día sabrás lo que es el amor Entonces sabrás que hay pena Partidos y sufrimiento Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor Al fin comprenderás que así como tú Un hombre sufrió por tu amor